¡Largaron la octava carrera! Última ubicación para el número 3, Scandia Bell, ganando en él el 4, White High. Trata de hacer la delantera por el centro cancha, el 7, Prado Silvador, a pelear con él por dentro. El 1A, subrayado, a la cabeza adentro, corre, cabalístico, cuerpo y cuarto lo hace, Millón Dólar Baby, medio cuerpo por fuera, está ubicado el competidor, llegado al 3 cuartos, dos cuerpos adentro, Blunt a la cabeza, viene corriendo, Gato, Colorado, Alpes, Cueso, por fuera, corre, el competidor, Raypin a la cabeza abierto, Fadful a la cabeza por dentro, viene corriendo el competidor, Jumbo One, cuerpo y cuarto abierto, corre, el 3, Benfiver, tres cuartos de cuerpo, Candia Bell, dos cuerpos y cuarto por dentro, viene cerrando la marcha, el competidor número 4, White High, hay lucha, adelante por fuera, corre, Prado Silvador, la cabeza de ventaja, lo sigue adentro, el 1A, subrayado, tres cuartos de cuerpo por dentro, viene corriendo, cabalístico a la cabeza, Chigala, Alpes Cueso, viene corriendo el competidor, Blunt, medio cuerpo por fuera, Millón Dólar Baby por fuera, viene corriendo el competidor número 12, Raypin comienza a volcar el codo, los de la octava, ya están en la recta final, 300 para el disco por fuera, Chigala, la cabeza de ventaja, lo sigue subrayado adentro, corre, Blunt por fuera, viene corriendo el competidor, Prado Silvador abierto, lo hace Candia Bell junto con él, corre, Fafule, los últimos 150, Chigala adelante, medio cuerpo de ventaja, lo sigue por dentro, el competidor Blunt en los últimos 50 metros, cabeza, cabeza, por dentro el 9, Blunt pasó de largo, cuerpo y medio a la octava, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.